5, 4, 3, 2, 1 Hehehehehehe Pistaria Soy una taza Una tetera Un gato hondo Un cucharón Soy una taza Una tetera Un gato hondo Un cucharón Soy una taza Una taza Una tetera Tetera Un gato hondo Hondo Un cucharón Y una taza Una taza Una tetera 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 Un plato Hondo Hondo Un cucharón Para que cocines tu cuerpo te instalza Y le da el movimiento a tu masa Para que sacudas y quemes tu braza No me coloques de adorno en tu casa No me uso la cocina en salón Esto se bate con el cucharón Tu eres loca con el piberón Tu me agachas y rompes el tacón Soy una taza Una tetera Un plato hondo Un cucharón Soy una taza Una tetera Un plato hondo Un cucharón Yo me lo hice Soy una taza 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 Una tetera Tera 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 Un plato hondo 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 escucharon ya escucha onda taza 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 onda tera 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 onda ¡SAPITO! Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando rinquientos tu debes buscar porque brincarás y aunque después tu solito puedes brincar para abajo giras y giras siempre para abajo más abajo más abajo si ya estás listo podemos comenzar para adelante más ojo más para adelante y uno va a pasar ahora pa'l un lado para el otro ya trazo un brinco alto y vuelves a cruzar ya pego un brinco ya uno, dos, tres este es el baile de la ranita brinca, brinca, brinca y levanta la manita sacude, sacude la cinturita pego un brinco ya un, dos, tres este es el baile de la ranita este es el baile de la ranita brinca, brinca y levanta la manita sacude, sacude la cinturita pego un brinco ya un, dos, tres dale que chévere estamos contentos estamos felices queremos menearnos como las lombrices pasando las manos damos un aplauso y nos sacudimos como las lombrices todos para abajo todos para arriba moviendo los hombros mueven la barriga pasando las manos damos un aplauso y nos acudimos como las lombrices hagan una rueda todos ennilita moviendo los hombros muevan la colita alzando las manos damos un aplauso y nos sacudimos como las lombrices Sí, todos para abajo, todos para arriba, moviendo más brazos, un par de la barriga, alcanzando las manos, todos un abrazo, y los aboguitos, todos los vices. ¡Tan, tan, tan! ¡Cómate! ¡Cómate! ¡Labla! 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 ¡Tenete! ¡Tenete! ¡Quédate! ¡Vamos de paseo! ¡Ti-ti-ti! ¡En un ocupeón! ¡Ti-ti-ti! ¡Me da no me importa! ¡Ti-ti-ti! ¡No te llevo cosas! ¡Ti-ti-ti! ¡Crujas rullas! ¡Vamos a pasar por un túnel! ¡Podré tú pasar! ¡La voz rotará! Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas, cuidado con las curvas Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas, cuidado con las curvas Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas, cuidado con las curvas Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas, cuidado con las curvas La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Ya sé La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola